Bueno, y les cuento que siguen y siguen las reacciones de los conductores por el aumento del precio de la gasolina, que para este mes es de 600 pesos. ¿Cuánto tienen que pagar por el galón desde ahora los bogotanos? Ana María, refresquenos la memoria, por favor. Jonathan, el precio de referencia del galón de gasolina en Bogotá quedó en 12.173 pesos a partir de hoy. Hablamos con conductores y también con expertos sobre las repercusiones que esto tiene en el bolsillo de los bogotanos e incluso de los colombianos. Se superó la brecha de los 12.000 pesos en el costo de referencia del galón de gasolina en Bogotá. Los bogotanos son unos de los más afectados, pues la capital es la tercera ciudad con el precio más costoso. Para nosotros es como más pérdidas que ganancias, porque uno trabaja con acarreos y hay que tener paciencia a los clientes. Ahí está Caluchela. Nos afecta en la canasta familiar, a usted también la afecta en todo su merced, la afecta a todos los colombianos porque no es solo los transportadores que tengan mula y que sean diésel. Hay gente que compra gasolina para traer mercado a la ciudad. Según expertos, sigue preocupando el panorama y el aumento en la inflación. Ese incremento que ha sido el más alto y que está cercano al 5% en el precio de la gasolina puede generar un aumento del 0.4% en los puntos de la inflación. Y es que los colombianos han venido asegurando que los precios de todo están por las nubes. Antes tocaba utilizar 35 mil pesos para tanquear la gasolina. Con este caso, pues lógicamente toca tanquear hasta 40 mil pesos y se va a hacer el mismo recorrido. Entonces son 5 mil pesos que le hacen falta uno. Con 120 y ahora está en 140, está carísimo. La canasta familiar se vería afectada. El impacto en una canasta familiar que ya ha tenido una inflación alta en el último año puede llegar a tener altos efectos a este incremento que ha sido el más alto de inflación de los últimos seis meses. El turismo, al ser dependiente de la movilidad, podría presentar alzas en sus precios durante los próximos meses. No vamos a dejar de consumir gasolina y eso obviamente afecta nuestros bolsillos y afecta el consumo de otros bienes. El precio de la ACPM no presenta modificaciones. Y precisamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre estos argumentos que respaldan esa subida del precio del combustible. ¿Qué fue lo que dijo, Nicole? Jonathan, buenas noches. Según Bonilla, el aumento de los precios se mantendrá por dos años como mínimo, teniendo en cuenta que hay una diferencia de alrededor de 4 mil 700 pesos entre los costos del combustible en Colombia y los costos internacionales. Tras la subida de 600 pesos al costo del galón de gasolina, que no fue bien recibida por los ciudadanos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que no hay vuelta atrás y planteó que se reabra el debate sobre la funcionalidad de la fórmula actual con la que se calcula el costo del combustible. Es dolorosa la decisión, pero no podemos volver al populismo del gobierno que no quiso subir el precio del petróleo. Para promediar el precio del galón de gasolina o el de la CPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte, entre otros aspectos. Del total del precio, cerca del 23% corresponde a impuestos. Un 57% del valor final de venta del producto corresponde a la refinación, a los costos relacionados con todo el proceso de refinación del crudo para la obtención de la gasolina. Este 57% es determinado por el Ministerio de Minas y Energía. El incremento del precio en la gasolina obedece a que mucha de la gasolina en Colombia es importada y ella se ve afectada por el precio del dólar. Se espera entonces que el ministro de Hacienda se siente a revisar el tema, como lo prometió. Con un déficit de 32 billones de pesos, el anuncio es que el incremento del costo permanecerá por un periodo considerable. Eso significa que obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos dos años. Hoy tenemos un desfase con el precio internacional de 4.700 pesos. Villavicencio y Bogotá tienen uno de los precios de gasolina más caros del país, seguidos de Medellín y Cali con 12.111 pesos. ¿Qué va a hacer, Nico? ¿Qué va a hacer, Nico?